Un lugar con un sinfín de atractivos turísticos, de unos cielos muy limpios, con lo cual ha sido elegido un lugar idóneo para la investigación ufológica, por el gran avistamiento de objetos voladores no identificados que han melodeado el lugar y sus cerros. En este grandioso valle existen una gran cantidad de pueblos, pero que no son tan visitados por turistas. Es el caso de la localidad de Kutun, un pueblo con muy pocos habitantes, con personas mayormente de la tercera edad, que viven de su ganado y la jubilación que les paga el estado, que mantienen una vida alejada de la civilización que conocemos. Sin embargo, muchas de estas personas aún no olvidan los extraños sucesos ocurridos en el año 1976, hechos que aún no tienen una explicación lógica y racional. En una casona a los pies de un cerro en el año 1976 en Kutun, vivió una joven pareja, Rosa y Nicasio Torres. Según testigos, una noche notaron que don Nicasio Torres corrió por casi todo el pueblo buscando ayuda, hasta llegar a la casa de su vecina Aide Carvajal. Él se notaba aterrorizado con su mirada totalmente perdida. Pasando unos minutos, Nicasio pudo calmarse, y por fin hablar y conversar, donde lo primero que exhortó fue lo siguiente. Él dijo que en el techo de su casa caían piedras, y que por las noches no lo dejaban dormir. No le prestaron mayor atención, ya que hasta el mismo Nicasio en ese momento se había calmado. Y así pasaron algunos días, y Nicasio Torres a la misma hora, exactamente a las 23.55 horas, corría a buscar ayuda, pero se repetía lo mismo. Le decían que era producto de su imaginación, cansancio o de algún bromista. Hasta que un día, Ángel Orrego, marido de Aide Carvajal, Gabriel Orrego, su tío, y su amigo Manuel Rojo, decidieron acompañar a este desesperado hombre hasta su casa. Con esto, la casa de Nicasio Torres se había convertido en la casa enrujada, y la voz se corría en el pueblo. Gracias a Sergio Alcayaga, quien entrevistó a personas y visitó aquel lugar, se pudo rescatar algunas preguntas que le hizo a don Gabriel Orrego, donde él contó que estuvo más o menos una hora en el lugar, con lo que decidió retirarse y volver a su casa. Antes de esto, salió a tomar un poco de agua, recalcando que en Cutún, en ese tiempo, aún no llegaba el agua potable. Abrió las puertas traseras de la casa de Nicasio, y notó que una pequeña piedra pasó por el frente de él. Y seguido a esto, otra le cayó de golpe en la espalda, con lo que asustado reaccionó, y comenzó a gritar garapatos al supuesto bromista. Pero luego de esto, junto a Manuel y a Ángel, decidieron inspeccionar el sitio, y no encontraron a nadie. Luego en la noche, entraron a la casa de Nicasio, donde estaba todo tranquilo, hasta que de pronto escucharon unos golpes en una de las mesas de la casa. Nada más pasó, y decidieron irse. Cuando se iban retirando del lugar, estaba Rosa, la pareja de Nicasio, con su hija en brazos. Y de forma sorpresiva, salta desde una ventana de la casa, un conejo de peluche, donde ella grababa sus agujas. Espantados, veíamos como aquel muñeco daba brincos, y saltaba hasta donde estaba la hija de Nicasio. Al otro día, antes de irse a su trabajo, don Manuel decidió ir a la casa de Nicasio nuevamente, ya que aún pensaba encontrar alguna explicación racional a este extraño acontecimiento. Luego de unos minutos de búsqueda, encontró a aquel muñeco en un gallinero al final del patio. Así fueron pasando los días en Cotún, hasta que una tarde más o menos como a las 7, Nicasio, Ángel y Gabriel decidieron dar un paseo con la intención de distraer a este hombre. Se excepcionaron de cerrar todas las puertas y ventanas. Cuando se habían alejado unos metros de la casa, puertas y ventanas se abrieron pruscamente. Muy asustados, recomendaron a Nicasio que no entrara. Entró Gabriel y su sobrino a revisar, mientras Nicasio esperaba afuera. Pese a muchos intentos, no podían cerrar aquellas puertas y ventanas. Revisando bien, se dieron cuenta que por las rendijas de estas, se veían pequeñas piedras, que eran las causantes de este problema. Sacaron aquellas piedras y observaron que Nicasio comenzó a caminar hacia el patio, como si estuviera hipnotizado por algo que sólo él podía ver. Cuando vieron aquella rara imagen de este señor, decidieron seguirlo, cuando inesperadamente se cierran todas las puertas y ventanas de la casa. Pero lo que más impactó a don Gabriel Orrego, fue la constante visita de un hombre, pálido de pelo negro, de mediana estatura, que siempre preguntaba por Nicasio. Pero Rosa, la esposa de este, le respondía que se encontraba en el trabajo. Este hombre le comentaba siempre lo mismo, diciéndole a Rosa, que lo esperaría cinco minutos para las doce, allá, apuntando con su dedo, a uno de los cerros de Kutum. Aquel cerro se encontraba a unos cien metros de la casona. Si bien podría ser una persona común y corriente, lo que más impactó, hasta la actualidad, es que este hombre tenía los ojos de color rojo. También señala que un día encontraron una vela de forma redonda, con un pequeño mapa escrito en ella. Nicasio alcanzó a copiar las extrañas formas y las dibujó rápidamente, ya que al rato desaparecieron. También recordó, que cuando Nicasio corría a pedir ayuda en las noches, los perros se alteraban y comenzaban a huyar, y que cuando visitó su casa, caían piedras, objetos como cuchillos, velas, y hasta somentas humanas. Sin dejar ningún rastro, acotando que desde esa noche, nunca más volvió a visitar aquella casona. Un montón de profesionales, parasijólogos y mentalistas, rondaron Cotún, y ninguno pudo dar alguna explicación concreta y con fundamentos. De hecho, uno de los parapsicólogos, acotó que la fuerza que estaba presente en esta casa, era muy poderosa, como para enfrentarla, y decidió retirarse lo más rápido posible de aquel lugar, y nunca más se supo de su paradero. Pero no solamente hubieron mentalistas, parapsicólogos o incluso religiosos, sino que también hicieron presencia, profesores de la Universidad de Chile, que venían a investigar un fenómeno, de luminosidad, que rodeaba la casa. Acotando también, que en Cotún no había luz eléctrica. La casa de la familia Torres, era la única que destellaba en el pueblo por las noches. Cabe destacar, que las personas que estaban en la casa, seguían las indicaciones de los parapsicólogos, los que pidieron colocar un vaso de agua, en el centro de una mesa, junto a una hoja en blanco, y un lápiz de carbón. Dieron un plazo de 15 minutos, al supuesto ente, para ver si podría escribir algo. Cuando pasaron estos 15 minutos, no pasó absolutamente nada. Pero sin embargo, al día siguiente, una de las personas que estaba presente en la casa, tomó el papel, y lo vio a contraluz. Y decía lo siguiente, Cuida a tu esposa, que muy pronto, me la llevaré al más allá. Así se empezó a expandir la noticia, gracias a los diarios locales, y al periodista Fernando Moraga, que se desempeñaba como editor especial, del diario El Día, de La Serena, y diario Atacama, en Copiapó. También el señor Sergio Cayera, entrevistó a un matrimonio, Don Nelson Alcayala, y su señora Ruthie Chelme. Ella dijo lo siguiente, Recuerdo que una vez, nos dirigíamos con Nelson, en nuestro auto, cuando de repente, pudimos visualizar un hombre, que venía con un terno café o verde, en sentido contrario al nuestro. La gran impresión, fue que este hombre, se acercaba flotando, a unos centímetros del suelo. Por lo que Nelson, frenó abruptamente el auto, lo que hizo que casi nos golpeáramos, contra la ventana del vehículo. Cuando retomamos nuestra vista, hacia el camino, este hombre había desaparecido. Recuerdo también, que en la última sesión de espiritismo, a la cual asistí, cayó una canilla de cadáver, sobre el hombro, del hermano de Nicacio. Lamentablemente, durante esa sesión, irrumpieron los militares, tratándonos muy mal. Después de eso, no se pudo seguir, haciendo más reuniones. Según Nelson Alcayala, tiempo después, el sacerdote Rogero Bouser, visitó el lugar, y según éste, pudo sentir en carne propia, las manifestaciones extrañas del sitio. El sacerdote optó, por llevarse el muñeco, que por las noches, y según testigos, tomaba vida propia. Este señor, se lo llevó a la iglesia, a San Francisco de la Serena, donde supuestamente, fue quemado. San Francisco de la Serena, El Búnker del Cuervo Esto fue 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 El Búnker del Cuervo